Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Reminion desde Ark Bueno, a ver, os cuento Mi casa está un poquito más para allá, ¿vale? Me he venido por abajo en el mapa Pero el caso es que hay ahí un raptor Y ahora a papá le da un poco de miedo salir de aquí Es asqueroso Ese raptor es de level 22, ¿vale? Y por alguna razón que me resulta... Incomprensible Pues me tupe, ¿vale? O sea, pero me tupe muy de tupirme Así que vamos a ir aprovechándonos de lo que se ha dejado este hombre Que es poco Y vámonos Vale, esta parte de la isla por aquí abajo no la he recorrido, ¿vale? Me he encontrado otro enagrama de esos Mira, aquí hay bastantes herbívoros, la verdad Y necesito... Necesito piel Dodos Mis queridos amigos Al final parece que siempre mato a estos Pero es que la verdad es que es lo más fácil para conseguir piel Al margen de que como no llevo... Como no llevo hacha Pues conseguir piel se me hace un poco más complejo Pero bueno, no pasa nada Es que tengo que llevarme piel suficiente porque tengo que... Tengo que continuar con mis fabricaciones Genial ¿No crees que me quedan ya tantas lanzas, eh? O sea, se rompen con una facilidad pasmosa A ver, otro poquito más de piel Gracias Que no sé qué hay Estos bichos tienen que dar bien de piel A mí no me jodas Vale, genial Me da la vuelta para atacarme Vale, gracias Uno de piel Si encontrará un trocito de piedra, reparo en un momentito el hacha Mientras tanto voy recogiendo todo esto porque ya sabéis que estoy en plena fabricación Allí en mi casa, así que me viene bien el abono Bueno, como os digo, me he encontrado otra nota de esa de los exploradores, ¿vale? Y básicamente la nota estaba en latín Lo cual, pues, me ha dejado loco, ¿no? Lo siguiente Vamos a coger esto Miramos un poquito bien de todo esto Porque total, necesito piedra también, ¿eh? La vamos a necesitar en casa Porque estoy en fase de... Venga, separeme esto Estoy en fase de arreglar la casa Y bueno, pues lo que os digo La nota esa que estaba en latín Y de hecho tenía garabatos como... Como se fueran un poco los... Las notas romanas Estaba súper mal escrita, ¿vale? O sea, no me he entrado en la mitad Ahí hay un tiratizanasaurio de esos Un hijo de puta, básicamente Estaba en latín Con lo que me he quedado un poco locuelo En el sentido de que... Que era como una carta de una tribu que había aquí Estoy pasando demasiado cerca de ese señor Y no me apetece Anda, pero mira, por aquí podemos... Vamos a investigar esto Ya me dijisteis en el directo... ¡Hostia! Lo que me ha faltado para caerme, tú Me dijisteis en el directo que eso es realmente Para lo único que sirve es para... Para teletransportarte a otros servidores Eso sí lo sabía Pero pensaba que era también un punto de... Donde se invocaban a los... A los monstruos, ¿sabéis? A los tres jefazos esos finales Venga, bien Estupendo Ningún problema Ningún problema Hasta luego Mirad Este es el sitio donde me he encontrado la... Es un jarrón Ese jarrón de ahí Aquí está donde me lo he encontrado ¿Veis? Aquí está Explorer nota Nota de Nerva Eso... No sé si lo puedo consultar Ahora lo voy a mirar, ¿vale? Vamos a ir para casa Tranquilo Te veo ahora Vamos a ir para casa Si soy capaz de encontrarla Es hacia allá Si mal no recuerdo Ay Y como os digo Hicimos el directo Conseguimos hacer algunas cositas en casa Muy pocas Para lo que... Para lo que yo tenía pensado Ya me voy a llevar un poco de madre Hay que hacer por aquí Ya me la llevo Muy poquito para lo que yo tenía pensado Porque... Bueno, sinceramente Estoy notando mucho Lo del tema este De estar en un server En host Entre otras cosas Por lo de... Por la problemática Que me está suponiendo El hecho de que... Obtengo muy pocos recursos ¿Vale? O sea, muy poquitos recursos Subo más o menos bien de experiencia Pero lo de los recursos es... Horroroso Muy horroroso Vale, debería llevarme Incluso un poco más de Silex Madre de Dios Madre de Dios Mirad lo que hay ahí, Lía Claro que sí Dos raptores, ¿verdad? Tres Cuatro Y cinco Con el que hay ahí al fondo ¿Por qué no? Bueno, pues vamos a hacernos aquí La de... Que damos la vuelta a la piedra Y no queremos saber nada de nadie Vale, hay un raptor ya muerto En el suelo Creo que allá hay otro Bueno, vamos a acercarnos Si tienen algo interesante Los raptores Ya sabéis que se quedan con... Con cosas en su inventario Así que vamos a verlo Hola Accederá al inventario ¿Veis? Bueno Cuatro cosillas, pero... Gracias Ya está ¿Por aquí hay más? No Aquí hay otro Este no tiene inventario No ha matado nada Madre mía La que haya aquí liada, tío Y es que a mí me da miedo Atacar aquí ¡Oh! ¿Este es un alfa? Ya está Perfecto Espérate a ver si le voy a dar ahora a este Se me va a liar a mí Vale, que sí que tengo sed Pero espérate Que aquí hay un luteo de puta madre Aquí hay otro Bueno, tampoco quiero acercarme así Muy de golpe, ¿sabéis? Uy, esto está huyendo O está dando la vuelta Bueno, está dando la vuelta Mira, los están enfrentando con un patch Y también Esto es la revolución de los herbívoros Parece ser Madre de Dios La que han liado Cobra Sí, señor Pasa justo por donde estoy pegando hachazos A ver si en algún momento A ver, este tiene inventario Pues muy free Muy free todo Gracias Gracias La revolución de los herbívoros Bueno, venga, vámonos Que este señor tiene sed Pues están fuertes No, lo siguiente, macho Los bichos estos Y ya ves, está nuevecito El colega Esta es la cosa como para meterse con uno de ellos Me cago en Vale, ¿qué es este? Y bueno A ver He conseguido algunas cosillas, ¿vale? Nada excesivamente útil Porque la verdad es que no hay nada excesivamente útil Vamos a sacar por aquí Eces 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 Ya está Perfecto Como digo, nada especialmente útil Porque la realidad es esa Porque la realidad es que no hemos O sea, he conseguido algunas cosillas Pero nada Nada súper interesante Porque no sé quién a la boya Esta Bueno, el odre Ahí Mira, 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 mira todos los raptores que hay ahí Yo es que flipo, tío Yo es que flipo Que acaban de cargarse a cinco Y hay otros cinco nuevos O sea, flipo Bueno Os enseño Eh, para los que no hayáis visto el directo, ¿vale? Terminé ya Eh, de hacer toda la valla esta de pinchos Y estuve haciendo reparaciones en mi casa, ¿vale? Porque me la Me la hundieron Literalmente, o sea Eh, ya no era una casa En el momento en el que no hay cuatro paredes y un techo No se considera casa Esto no es como Minecraft, ¿vale? Que con una puerta ya Ya es casa Aquí no Así que Se quedó esto bastante Bastante dañado Vamos a reparar esto Que ya tengo piel encima He conseguido un poco de quitina Porque me he encontrado con Con unas citanomitas de esas Unas arañitas Arañitas, no, hormiguitas Venga, baja Vamos a intentar hacer unos pocos narcóticos Porque también he perdido un montonazo de narcóticos Y, como te digo Mi intención es Dejarme un poco Un poco hecha la La Lo que es Digamos de alguna manera La base En el sentido de De tener Un mínimo de seguridad ¿Vale? O sea, un mínimo de seguridad De que las cosas aquí Van a ir bien Cosa que De verdad que No lo tengo en absoluto Esa certeza De que las cosas van a ir bien No está en mi vocabulario Parece ser Vamos a ver La quitina La estoy guardando aquí ¿Verdad? Correcto Un huevo de quitina Por cierto Bueno, un huevo Que luego después seguro que no vale para nada Porque será poquísimo En comparación con lo que hace falta Pero de momento a mí Me parece un huevo Tengo un montonazo de comida Así que yo creo que Vamos a cocinar Un poco de comida Y vamos a ver Que es lo que Que es lo que necesitamos realmente Para Para poder De alguna forma Digamos Empezar a consolidarnos Un poco Un mínimo ¿Vale? Porque es que ahora mismo Mi sensación No es de consolidación Es un mapien de todo lo contrario Hacia el inventario Bueno Es un mapien de todo lo contrario De todo lo contrario A unos niveles muy altos además Venga Hace el fuego Se cocine todo eso Más o menos por cada Por cada dos filetes Consume uno de madera Así que Vale De piel cuánto tengo 76 No es que tenga tampoco mucha Pero bueno Carbonete lo que tengo ya Para aburrir Y no sé Realmente creo que solamente sirve Para hacer Ungüentos y cosas de esas Bueno Vamos a ello No En este de aquí Quiero dejar esto Y vamos a ver Algunas de las cosas Que tengo pendientes ¿Vale? Bueno Evidentemente Necesito un dinosaur ¿Vale? Es algo que Que lo sabemos Necesito un parasaurio O una Un Carbonemis De eso No sé si de entrada Intentar hacerme con un Carbonemis Con uno de aquellos E intentar Ir consiguiendo Más vallas Porque Porque necesito Narcoberris Para aburrir ¿Vale? Para poder hacerme Narcóticos a muerte Entonces yo creo que voy a Voy a calentarle Lozico un poco A este Carbonemis Y lo intentamos matar De ¿Por qué está Ahora? Gracias Se había quedado Como pulsado No sé Una cosa un poco extraña Bueno Vamos a calentarle un poco Aquí El hojaldre No es por ti Es por mí Ya lo sabes Quiero simplemente Que sangre un poco E intentar Terminarlo A base De De pescozones Pero cuando Tenga un mínimo De seguridad De que este señor Va a morir ¿Sabéis? O sea Vale Yo creo que a partir de aquí Ya podría empezar A pegarle Bueno No sé si esto Que estoy haciendo Es muy Es muy useless ¿Verdad? Intentar domesticar Así A ver Que me queda aquí Como un poco encerrado No pasa nada Porque Tampoco es que me esté Haciendo excesivo de daño Venga Vente 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 Bien 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 Vale No recupero Nada Parece ser No creo No creo que esto Que estoy haciendo Sea Sea muy indicado ¿Vale? Lo sé No me parece en absoluto Una forma adecuada De domesticar Venga tío Que lo vas a matar Al final Quédale hay puñetazos O algo Es que me va a matar Tío A ver Ponte una bolsita De estas Y ahora vamos a ponerlo ¿Vale? No os preocupéis Te dejes en mi puta casa Tú Ay Te lo veo que sangra Coño Que me pinches Y es que me da miedo Me da miedo Al final Matarlo tío Pero Ah Voy a meterme un momentito A ver si puedo Meterme un momento En la casa Vamos a coger El narcótico Este que hemos hecho Y vamos a intentar Tumbarlo ya Ahora que ya Tiene que estar un poquito Un poquito Con el hocico Tierno ¿Sabéis? Vale No pero Esto tiene nada más Que una flecha normal ¿Verdad? A ver Quiero ponerle Una de estas Ahí vamos Duérmete niño Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá Estás a punto de morirte Tío Podríamos haber sido amigos Pero bueno Vale Evidentemente Necesito Necesito Muchas más A ver Necesito Vamos Con mucha diferencia El tema de lo de las flechas Porque esto Ha sido un puto desastre A ver Que me voy a llevar piel Y todo eso Que es una caza Si Pero es una caza Que además No ha sido una buena caza ¿Vale? Porque me he quedado sin flechas Y todo O sea Es un poco desastre No era lo que buscaba En absoluto Vamos a ver Vamos a intentar Sacar de aquí Un poco de silex Y piedra Vamos a ir Ha sido bastante useless Lo que hemos hecho Si Pero bueno Es que si no A ver Si no Las flechas estas Que supuestamente ahora Son mejores y tal Si a un carbonemis De level De level 10 No consigo De alguna forma Hundirle la moral ¿Cómo lo tengo que hacer? Necesito Flechas O sea flechas Madera Madera y paja Para reparar esto Casi seguro Así que cogete un poco de madera Y repárame esto What? Ahora Digo Me hace falta algo Y no sé que es Vale Ya está reparado esto Prosigue con la operación Y no sé Es lo que os digo En general Lo del tema De estar jugando En host Básicamente O sea No sé hasta qué punto Es contraproducente No estar jugando Un server En un x5 O en un tal ¿Sabéis? Pero sí que es cierto Que a ver Por lo menos así Sabemos lo que es Enfrentarse al juego De base No te preocupes Seguí dándole ahí Un poquito más Oye Si yo quiero sacar de aquí Realmente Piedra en condiciones Es con el hacha Si solo quiero piedra Parece que sí Pero es que necesito Narcóticos a muerte A muerte Así que No sé Te has cansado Tienes calor Estás en la B Ah, esto es una valla Que coloqué Por error Vale, vamos a ver Para hacerlo De las vallas Esta de madera O sea De piedra Los muretes Realmente No tengo siquiera Piedra suficiente Vale Ok Pero tengo que empezar A mirarlo Porque evidentemente Esto pues tiene pinta De aguantar bastante más Y quiero hacer Alrededor de la casa Esta Quiero hacer Muro de piedra Para estar un poquito Más protegido ¿Sabéis? Voy bien de peso Así que yo creo que sí Que vamos a Vamos a intentar sacar Un poco más de esto Y voy a Voy a sacar Todo lo que pueda De ahí arriba De las Narco Burry y tal Porque fundamentalmente Lo que me hacen falta Son narco Burry Tengo Tengo suficiente De todo lo demás La hecha esta Le faltan dos Minoeras Para Para Partirse En 27 Pero bueno En cuanto se rompa Pues la reparamos Y seguimos Y Uno Dos Ya está Está por reparar Vale Genial Vamos a venir para acá Vamos a coger Todo esto Aquí Y es que luego Después aparte Es eso que os dije Al principio Del todo Que si tú pudieras Controlar O sea En un momento dado Decir Bueno Es que esta planta De aquí Son narco Burry Pero es que va aleatorio Y te tienes que cargar Con un montonazo De semillas Y de vallas Que no te valen Para nada Y todo porque Estás buscando La única valla Que realmente quieres La única Porque el resto Te dan igual Porque puedo entender Que la fibra A fin de cuentas Pues aparezca en todo Y tal Y dices Vale bien Perfecto Pues aparecen todos Pero lo de las vallas O sea No tiene puto sentido Ni en sentido biológico Ni nada Que de una misma planta Salgan Salgan cuatro frutos Diferentes O sea Que tenga varias utilidades Vale Que salgan cuatro frutos Diferentes O ya A lo mejor te está saltando Un poco el tema No sé Y entre todo junto Si consigo diez Narcoburries Me puedo dar Con un canto Los dientes ¿Sabes? O sea que Y acabo de exterminar Todas las planticas Que había Alrededor de mi De mi casa O sea Useless Total Lo bueno que tiene Es que sigo subiendo Niveles Afortunadamente Salgo 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 Vale Vale Hay una cosa importante Y es que tengo un pico de metal Que me dieron Y a lo mejor ese pico de metal Me viene bien Para el tema de extraer ahora La piedra Pero es que creo que voy a sacar Muchos silex Y poca piedra Creo eh No sé No sé por qué Tengo ahí La mosca Detrás de la oreja En ese sentido Y Ah por esta Ya está Pues ya estaría Uop A la agüita Que pasa Aprovecha y bebe Y come un poquito ¿Y a esto que le falta Para terminar de crecer Tío? Es que pone cosechando Pero que lleva cosechando Ya Cuatro capítulos ¿Cuánto tarda En crecer una cosa de esas? Ahí hay un Un bicho Un crate Ay mira Si tenía compost Pero no me ha dejado ponerlo Bueno he conseguido Veintiuna Veintiuna ¿Te parece Normal esto? Conseguir veintiuna Con todo lo que He estado cogiendo Porque a mi particularmente Me parece un poco Chusta Sinceramente Voy a poder hacer cuatro Cuatro tío Y me he llevado Cincuenta y ocho Treinta y siete Cincuenta y nueve Setenta Más semillas O sea No sé A ver si me entendéis No lo veo Ay espérate ¿Puedo reparar ya el mortero? Repáralo por favor Reparar Ahí Y para esto me hace falta Paja Vale Quería también Tengo aquí Otra cama Eh Si no es aquí Es en algún sitio De estos A ver Aquí No Esa no es la cama tío Aquí está ¿Vale? Tengo un par de camas Así que Voy a poner una arriba Para que Si muero Por lo que sea Tenga aquí Otro respawn Adicional ¿Sabéis? O sea Vamos a hacer respawn Aquí arriba de la casa Aquí arriba Vamos a ponernos aquí Una cama Como este no es un sitio Al que Al que deban de poder Acceder Nadie La tengo que poner Así en oblicuo Porque si no Ahí 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 Vale Perfecto Como en principio Aquí arriba No debe de Hacerme daño Nadie Puedo tener Esta cama Para poder reaparecer Mis dominios Mis dominios compartidos Claro Porque Aquí todo el mundo Pilla macho Vale Vamos para adentro Y vamos a ver Que es lo que nos hace falta Para reparar esto Me hace falta Paja Vale Que no haya paja Repararcio Y ya os digo Sobre todo lo que noto Es el tema De que Esto va Ultra lento Para sacar recursos No se O por lo menos Es un poco La sensación Que yo tengo Espérate Que necesitamos Para hacer Las flechas De piedra Necesitamos Fibra Paja Y silex Menos piedra De todo Genial Pues fibra Paja Y silex Vamos Vamos a hacer Hacernos así Como un huevo A ver Pero un huevo O sea Me da igual Vale 45 Me parece Que hay que dejarlo Sin rima 48 Vale Perfecto Déjate todo esto Por aquí Ahora mismo Técnicamente Llevo Llevo material De sobra Para Para que no O sea Por lo menos Para poder aguantar Un ratito ¿Cuánto tengo ya De piedra? Tengo una mierda 44 Maravilloso Maravilloso O sea Es como si no tuviera piedra Básicamente Es lo que Es lo que me vienen a decir Vale Y vale Y es lo que os digo O sea Como no sé En qué cojones Centrarme Porque no sé Si centrarme En supervivencia Si centrarme En armamentos Si centrarme En defensa O sea Tengo ahí un montonazo De cosas Pues sí que sé Que esto Me gustaría mucho Hacerlo Mucho Los muros estos De piedra Pero también sé Que estoy Tan jodido De materiales Que es que Para sacar Para hacer los muros Estos Al final me voy a tener Que ir tan jodidamente Lejos A sacar cosas Que me voy a acabar Tirando los pelos A ver Que más me hace falta Solo para hacer esto Sabes O sea Paja Paja Solo para hacer Un puto muro De piedra Por verlo Más que nada O sea Por ver el upgrade Aquí de De la base Métele A ver Supuestamente La tengo seleccionada Pero no puedo hacer El upgrade De madera A piedra A ver Pues que hace falta Algo para poder Ponerla Pared de piedra ¿Dónde está La pared de piedra? O es que no se ha hecho ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale? Está aquí Colocar ¿Veis? Pero no me aparece Ahora Me aparece Ahora Vale, 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 vale Sí, por aquí Por ejemplo A ver cómo se ve esto Vale Está chulo La verdad Si me pudiera hacer Así la casa Hombre Evidentemente estaríamos Bastante más seguros De lo que estamos ahora mismo Lo cual es bien Eh ¿Qué me subo, tío? Salud Tengo 107 puntos de enagrama Pero es que no sé Sinceramente Ni en qué gastarlos O sea Tengo ahora mismo Aquí un montonazo de cosas Mira, pistola, tío Pero es que yo no tengo materiales Como para poder hacerme esas cosas Inodoro Esto es súper útil, ¿no? Para recoger Los ñordazos Lanza de caballería Es que hay un montonazo de cosas Que al level 30 Debería de tener ya Pero yo no tengo materiales Como para poder hacerme estas cosas Y es lo que me da rabia Me da rabia Porque no puedo hacerme Hacerme este tipo de cosas Jarra de agua Esto tiene que ser como El siguiente Pero necesito cristal Que es que todavía ni lo he visto, tío El cristal Montura de estego Sí Pero a ver si soy yo capaz De matarme a un estego Que los estegos Me puto revientan No sé, chicos No sé Estoy por Realmente por coger Y empezar en un En un server En el que En el que podamos Hacer algo Realmente O sea Porque es que ahora mismo Tengo la La sensación esa De De estar vendidísimo O sea Pero vendidísimo A unos niveles Muy de estar vendido A ver, sube Muy de estar vendido Porque es que ahora mismo Fijaos Esos tres reactores Me dan miedo Y sinceramente Creo que no me deberían De dar miedo O sea Soy un puto Level 34 O sea No entiendo Como esta gente Puede Puede reventarme Tan Tan easy Ya lo oye Y encima tengo que no venir Para acá, ¿verdad? Claro Claro que sí ¿Por qué no? Estás trepando Magnífico Cuando vente por aquí Y mételes un poco Bien 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 Cuando tienes la sensación De no estar haciéndole nada Puto raptor de mierda Este va a morir, ¿eh? Este va a morir Mira, ya me han roto Por ahí esto, tío Me han roto todo, tío De pronto me han roto todo Yo qué sé Es lo que os digo Estoy por empezar Por empezar de nuevo Porque de verdad Que es que esto es Es lamentable O sea, es lamentable No puede ser Que sea tan Tan jodidamente Difícil Sobrevivir En este puto Mundo de mierda O sea, de verdad Os lo prometo No pueden venir Cuatro putos raptores Y reventarte la base En cero coma O sea, no es normal No es normal O sea, y es que Ahora me van a romper la casa Después de tirarme Un capítulo entero Y un directo Reparándola Ahora van a llegar Y me la van a romper En cero coma O sea, no me parece Justo en absoluto Vale, me he cargado Un raptor Que se habrá muerto Por pegarle picotazos A algo seguro Y es que esto Me he cargado El otro raptor Perfecto Y ahora lo que necesito Son lanzas Vamos a ver si podemos Coger de aquí Materiales o algo Vamos a hacer lanzas Ya está Lo matamos desde lejos Y listo Sin ningún tipo De complicación A ver, acceder Recógete aquí comida Come un poco Y vamos a ello No, no, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Ven Que te voy a enseñar De qué va esto No, no, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Ven Ven, que te voy a explicar Cómo funciona esto Tú vienes a mi puta casa Y yo te puto reviento ¿Sabes? No, no, ven, ven 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 aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, bichito Ven aquí Oye Ven Vale Dos golpes, eh Dos golpes De dos golpes Mira cómo me ha dejado Si os parece que esto está balanceado Hala A tomar por culo Bicho de los cojones Se me había reventado la puta casa Hijo de puta Hala Si, me estoy muriendo No te preocupes Lo sé No te preocupes Soy plenamente consciente de ello Vale Coge tus cositas Y vámonos a llorar juntos A otra parte No puede ser esto, tío No pueden venir cuatro putos raptores Y fijaos Ya tengo aquí un agujero Genial Genial Magnífico O sea Ningún tipo de problemática aquí No sé Os lo dejo por ahí Que me digáis vosotros ¿Vale? Pero Desde luego No es disfrutable así esto, eh No es disfrutable en absoluto O sea Me está costando mucho Pero mucho El hecho de De ponerme en un momento dado Y decir Venga, voy a Voy a hacer cosas O sea Es que no lo sé No sé si hacer un directo Y en ese directo Enseñaros Todo esto O No sé Y ya decidir Estoy la verdad Bastante Bastante quemado En ese sentido Porque es que es Morir Y morir Y morir El juego Se llama Yo qué sé Bueno Lo dejo por aquí No quiero tampoco Llorar demasiado Pero es que es un poco lamentable Me acabo de cargar tres raptores Sí Antes me mataban Sí Pero Pero ¿Cómo los he matado? O sea Los he matado porque dos de ellos Se han matado ellos solos Que por cierto No los he visto No sé dónde están Pero se han muerto por aquí Se han chocado contra Contra los pinchos Yo creo Hasta que se han matado Ha sido un poco así ¿No? Mi Gloria de victoria A ver dónde están Que ha puesto Tu tribu ha matado Mi tribu no ha matado O sea Se han matado ellos solos Míralo Aquí hay uno Ala Y el otro ¿Dónde se ha matado? Aquí El solo No sé Bueno Lo dejo por aquí chicos Ya Ya vemos a ver si hago un directo Y en ese directo decidimos O qué coño hacemos Joder Mata a gataño tío Tampoco es plan Nos vemos Chao Mata a gataño tío Mata a gataño tío